Enfabricar Juan trabaja sin parar Tremiendo red con esmero para pescadores Contra los joys para ver su arte va a mostrar Matarrayas que atrapan ilusiones para pescar sin parar Juan tejedón de redes con su destreza y pasión siempre brillará Entre tramazo y espalda de su arte quedará En cada atarraya un sueño más atrapará Enfabricar Juan trabaja sin parar Tremiendo red con esmero para pescadores Contra los joys para ver su arte va a mostrar Matarrayas que atrapan ilusiones para pescar sin parar Juan tejedón de redes con su destreza y pasión siempre brillará Entre tramazo y espalda de su arte quedará En cada atarraya un sueño más atrapará Juan tejedón de redes con su destreza y pasión siempre brillará Entre tramazo y espalda de su arte quedará En cada atarraya un sueño más atrapará En cada atarraya un sueño más atrapará Juan tejedón de redes con su destreza y pasión siempre brillará Juan tejedón de redes con su destreza y pasión siempre brillará Entre tramazo y espalda de su arte quedará En cada atarraya un sueño más atrapará Con su destreza y pasión siempre brillará Juan tejedón de redes con su destreza y pasión siempre brillará Gracias.